Por una dulce mirada Llegué en tus ojos un día Llegué a pensar que me amabas Ay, que me amabas y yo también te quería Fueron pasando los años Y muy poco te veía Pero tu dulce mirada Dulce mirada ya nunca se borraría Porque me ha endulzado el alma Como la miel de ambrosía Como un sueño invocador Que yo nunca olvidaría Y así ha quedado en mi pecho Tu mirada, vida mía Y pensando en tu mirada Cuando la noche venía Me di cuenta que un lucero Solo radiante vertía Y poco a poco hacia mí Lo miré que descendía Música A veces siento en el pecho Una honda melancolía Y un torrente de amargura Ay, de amargura me quitan las alegrías Y al recordar tu mirada Aliviada me sentía Al disiparse mi pena Al disiparse mi pena Anda mi pena Que el corazón temía Si te escribiera una carta Quizás no te llegaría Porque no sé La distancia que hay en tu vida En la mía Tampoco sé si de mí Te recuerdas todavía Y yo te sigo esperando Porque mirarte quería Y te busco en mi camino Por si te encuentro algún día Y así apagaré mis ansias Que ahora son una agonía Música Música